Muy buenas tardes, bienvenidos a Optica Nova Edición, Optica Nova Edición ahora con su nueva sucursal en San José. Quiero recordarles que estamos situados de la entrada de admisión del hospital Calderón Guardia, 100 metros al oeste. Situados en la clínica médico integral. Hoy tengo el gran placer de compartir con Doña Virginia. Muy buenas tardes Doña Virginia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted doctor? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por colaborar. Doña Virginia ha sido ya paciente de Optica Nova Edición, hoy vino por el control anual de sus gafas. Resulta que unas semanas anteriores, Doña Virginia consultó porque tenía una pequeña molestia. Entonces, uno de los procedimientos que tuvimos que hacer fue tomar la presión intraocular, es decir, tomar la presión del ojo. ¿Nos podían comentar un poquito Doña Virginia esa primera experiencia cuando te tomaron la presión del ojo para ir descartando una serie de síntomas de molestias que vos venías presentando? Claro, gracias a Dios ya estás muchísimo mejor, ¿verdad? Pero tal vez lo principal, ¿cómo fue la experiencia y cómo fue esa toma de presión intraocular? Molesta, molesta. Las gotas arden bastante, casi no ve. Y arde, molesta y casi no ve uno tampoco, ¿verdad? Recordando también que te ponen las gotas, que es una anestesia, una anestesia psicológica, y luego te ponen como un pequeño conito, por decirlo de alguna forma. Tienes que tocar la conia, el primer lente que hay en el ojo, toca la conia, ¿verdad? Y tienes que quedarte quieta. ¿Cómo te sentiste al final? ¿Sientes un poquito molesto, un poquito incómodo? Sí, se siente muy, muy incómodo. Más que tiene uno que sostener la vista y ni parpadear casi, estorba, estorba muchísimo. Sí, principalmente porque a veces ese conito puede rozar un poquito la conia, que es el primer lente que tenemos en el ojo, y por ende el paciente puede quedar con un poquito de síntomas al final. Hoy le volvimos a tomar la presión de una forma más moderna, de una forma menos invasiva. Ya lo explico más adelante, pero me gustaría que usted explicara su reacción a los televidentes. ¿Cómo le fue esta vez? Completamente diferente. No hay esa molestia tan grande, esa dilatación es completamente diferente. Efectivamente. La toma de presión que lo realizamos hoy en Virginia hoy fue menos invasiva. ¿Qué quiero decir? No ocupamos gotas de anestesia, por ende no arde. No arde. También lo que hicimos fue, nunca le tocamos el ojo, sino que tenemos una máquina especial que toma la presión que tira una pequeña cantidad de aire. Esa pequeña cantidad de aire cae al ojo y por ende no es el resultado de la presión intracular. Esta forma es menos invasiva, no es tediosa para el paciente, no se usan gotas, no queda molesto después del examen y queda muy, muy exacta. Así que en óptica o nueva visión usted puede encontrar esta tecnología de punta. En óptica o nueva visión le brindamos el servicio de toma de la presión intraocular. Les recuerdo, 4030-2278 y el 2553-1896. Llámenos, saquen su cita y en óptica o nueva visión estamos para servirle. Óptica o nueva visión, el prester de ver mejor.